Este se titula Cabelas. Incitan la espuma del marinero que bebe vestido de tierra nocturna. Erótico monta y remonta la salvaje luciérnaga con su genital oreja. Bailan las cerezas y las amapolas con su pena sexual, carnal y lasciva. Son trozos los pedazos que se recogen de la divina reputación. Hay caderas que duermen en la conciencia del hombre abandonado por el desierto de los auses.